En primer lugar, porque hace muy pocos días se cumplía el primer año de gobierno de las tres derechas, del PP y de Ciudadanos, pero con el apoyo de Vox. No es ningún secreto, ayer mismo lo vimos en las declaraciones del portavoz de Vox, como prácticamente amenazaba el gobierno de la Junta de Andalucía, con que si no aplicaban el PIN parental, pues le iban a hacer al menos que estuviesen de manera inestable en el gobierno. Por lo tanto, ese gobierno de las tres derechas, que a veces tratan de decir que son dos, está claro que es un gobierno sustentado por Vox. Y ese gobierno de las tres derechas ha tenido una repercusión clara aquí, en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y por eso queríamos que estuviese hoy nuestro secretario general y el presidente de la diputación para darnos también algunos datos desde su experiencia y de su visión como presidente de la diputación. Porque es que es llamativo el castigo que la Junta de Andalucía está efectuando de cara, no a Linares, porque Linares es una ciudad, sino a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, a los hombres y mujeres de Linares y, como vamos a ver a continuación también, a los niños y niñas de Linares y a las personas mayores. Lo cual, pues, es una circunstancia absolutamente injusta. Y nosotros nos preguntamos por qué castiga la Junta de Andalucía a Linares. ¿Por qué castiga la Junta de Andalucía a Linares? Bueno, pues, parece claro que la Junta de Andalucía castiga a Linares porque cinco veces consecutivas en el último año, en las cinco últimas elecciones, los linarenses, las linarenses han decidido con su voto libre que el partido mayoritario en cada una de las elecciones fuese en Linares el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, en las últimas elecciones, en las elecciones generales, ni siquiera, Paco, no sé si es un dato que conoces, pero ni siquiera el Partido Popular se quedó segundo, se quedó empatado con Boa aquí. Y el partido que gobierna aquí en esta ciudad, Ciudadanos, se quedó el sexto o el séptimo en el resultado electoral. Por tanto, una circunstancia absolutamente anómala que el partido que ostenta la alcaldía en una ciudad media de Andalucía ni siquiera esté en los primeros del ranking de las elecciones. Y, sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, además el PSOE de Linares, dentro de los espectaculares resultados que tuvo el PSOE provincial dentro del cómputo global de España, pues en Linares fue el partido que mayor diferencia sacó de todas las ciudades grandes de la provincia de Jaén con respecto al PP, cerca de cinco mil votos. Además, yo os quería comentar de qué manera castiga el Partido Popular a los linarenses y al linarenses. Fijaos, en el plan empresarial que prometió Moreno Bonilla cuando vino aquí a Linares, a la Tortuga Azul, que hizo la promesa de que iba a haber un plan especial para Linares, un plan especial empresarial para Linares, en el presupuesto aparecen cero euros. Hemos visto a la parlamentaria Ángela Hidalgo decir que hay una partida de 150.000, 160.000 euros para Santana. 160.000 euros para Santana, disculpadme que os diga, es una auténtica broma. Es que solo el mantenimiento de la limpieza de 40.000 metros que ocupa la factoría de Santana ya prácticamente toma la totalidad de ese presupuesto. Pero más allá de eso, es que en los últimos presupuestos socialistas para la factoría de Santana había más de cinco millones de euros para el mantenimiento y la modernización de Santana. El principal problema que tiene Santana, no hay que ocultarlo de ninguna manera, es que las naves son naves de los años 50. Las cubiertas son cubiertas de frío de cemento. Esas cubiertas ya no son reglamentarias en ninguna de las ordenanzas, ni municipales, ni tampoco en ninguna de las leyes vigentes por seguridad laboral. Y, por supuesto, no tiene ningún sentido que ninguna empresa se instale en una nave de los años 50. Por lo tanto, 160.000 euros para el mantenimiento de Santana es lo mismo que decir que no hay ninguna inversión. Fijaos, cero euros de inversión para el plan empresarial, 160.000 euros para Santana, que, como hemos visto, no es nada. El CIPI, que tantas veces vimos a Moreno Venilla en la puerta de Santana, a esta parlamentaria o a otros parlamentarios que había en aquel tiempo en la puerta de Santana, pues no aparecen los presupuestos de la Junta de Andalucía. No aparece nada, cero euros para el CIPI. Para Cástulo, que durante el Gobierno socialista aparecían más de 360.000 euros para proyectos de investigación en el conjunto arqueológico de Cástulo. Digo en el conjunto arqueológico de Cástulo porque eso también fue un logro socialista. Pues aparece en el proyecto de la Junta de Andalucía, en el proyecto de los presupuestos, cero euros, cero euros de inversión para Cástulo. Y aprovecho que está aquí el presidente de Diputación porque es un buen momento para decirlo. Paco, la única Administración que mantiene actualmente la inversión en Cástulo es precisamente la Diputación Provincial, que mantiene 150.000 euros anuales de inversión. Que, por cierto, Paco, en este último ejercicio presupuestario la Junta de Andalucía no lo ha ejecutado y, por lo tanto, pues no hemos ahorrado en la Diputación 150.000 euros, lo cual es una auténtica desfachatez por parte de la Junta de Andalucía y una auténtica catástrofe también para Cástulo, puesto que es el único dinero que se destinaba de inversión en Cástulo. Inversiones que había en los presupuestos anteriores para el geriátrico, para la residencia de mayores, más de un millón de euros en los presupuestos del año 2017 y en los presupuestos del año 2018. ¿Cuánto aparecen los presupuestos de este año para el geriátrico? Cero euros por parte de la Junta de Andalucía. Pues vemos cómo la Junta de Andalucía sigue castigando a los linarenses y, en este caso, también a los linarenses que son usuarios de la residencia de mayores. Qué tristeza que la Junta de Andalucía decida castigar a las personas mayores, también como vamos a ver a continuación de otras formas. En educación hemos visto cómo, en este año pasado, la Junta de Andalucía ha cerrado por primera vez en los últimos 20 años en Linares cinco líneas de infantil y de primaria. No es solo que se pierda la calidad educativa, porque esas cinco líneas permitían garantizar una ratio menor de educación, sino que también se han perdido puestos de trabajo funcionarios que estaban trabajando aquí en Linares y que con su economía colaboraban con ese circuito económico que viene bien para toda la ciudad. Los comedores escolares, que habéis visto que han estado durante tres meses cerrados, aquí en concreto en la ciudad de Linares, cuatro comedores escolares. Santana, Marquesa de Linares, Niña María y el colegio Colón. Pues anunciaron a vos muy platillos que empezaban a funcionar el pasado lunes y vosotros mismos lo disteis. Todos los medios lo vieron cómo hubo tres colegios aquí en Linares que dejaron a más de 200 familias sin darle de comer a los niños. Y digo esto porque es que hubo familias que llegaron a las cinco y media de la tarde a recoger a sus niños o a sus niñas al colegio y se enteraron en ese momento que sus niños o sus niñas no habían comido. Y esto no lo estoy diciendo yo ahora como sorpresa. Es que el cabreo que hay en Linares con respecto a la gestión de los comedores por parte de la Junta de Andalucía a nosotros nos ha hecho pedir, y particularmente yo como portavoz del Grupo Socialista, pedir la dimisión del delegado de Educación. Porque es que alguien ha escuchado al concejal de Educación manifestarse de alguna manera para defender a las familias de niños y niñas linarenses que estaban en esos colegios. Bueno, pues tengo que decir otra cosa también sobre los comedores escolares. El delegado prometió que si no la van a tener los puestos de trabajo de las trabajadoras, porque son todas trabajadoras las que hay trabajando en el ámbito de los comedores escolares. Pues hoy mismo nos han dicho trabajadoras que no están trabajando, que están en paro, y que les han dicho que ellas no se van a incorporar. En concreto, dos. Una de ellas en el Colegio de Santana. Por lo tanto, de nuevo aquí, la Junta de Andalucía vuelve a castigar a los linarenses. En el hospital de San Agustín, pues ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero quiero volverlo a repetir hoy, se han perdido más de 250 contratos de trabajo. Tanto para auxiliares de enfermería, como para enfermeros y enfermeras, como para médicos también. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que el ámbito de la urgencia está absolutamente colapsado, porque el hospital de San Agustín no es el hospital de Linares, es el hospital de toda la zona norte de la provincia de Jaén. Pues absolutamente colapsado en los servicios de urgencia. Pero no solo en los servicios de urgencia, sino que lo hemos visto ya aquí, en esta misma agrupación que nos lo ha traído gente, la fecha para que le atienda un especialista se le ha retrasado más de diez meses en algunos casos y en algunos otros casos, en concreto, ayer vino una persona aquí a la sede que había sufrido un histo, que tiene que pasar por el neurólogo y que no le han dado fecha y lleva ya más de ocho meses esperando, ocho meses esperando después de un histo. Y todavía no lo ha podido evaluar un neurólogo. Bueno, pues en este caso, como digo, en el ámbito de la sanidad también nos han castigado. La oficina de recaudación, que tenéis, por cierto, la documentación y ahora Paco os podrá explicar con un poco más de detenimiento. Hemos asistido al cierre de la oficina, a que aparezca la parlamentaria Ángela Hidalgo diciendo que no se había cerrado la oficina. Cuestión esta, que además vosotros habéis podido publicar, porque en concreto un medio de aquí se acercó a la oficina e hizo una pregunta en la oficina y le dijeron que ninguno de los trámites que había dicho la parlamentaria se podía hacer en la oficina. Por lo tanto, una nueva mentira de esta parlamentaria. Pero no solo eso, sino que a nosotros, a los linarenses y también a los vecinos y vecinas de los pueblos limítrofes con Linares, nos envían a hacer nuestra gestión de la agencia liquidadora tributaria a Marto. Y fijaos qué cosa más curiosa. Una de las oficinas que permanece abierta, que es la de la Carolina, que está a solo 20 kilómetros o 20 minutos de aquí de Linares, no recibe la atención de los linarenses o de los vecinos de Arquillo. Y sí recibe la de Alcalá La Real. Supongo yo que quien ha hecho esa distribución es alguien que está en un despacho de Sevilla y que no ha visitado nunca la provincia de Jaén. No es que haya visto un mapa, sino que no ha visitado nunca jamás la provincia de Jaén, porque si no lo que lo que han hecho es una auténtica barbaridad, que además ha sido una mentira por parte de esta parlamentaria. Fijaos, se han eliminado todas las subvenciones para las asociaciones de mujeres y bienestar social. Aquí en Linares para dos asociaciones, con fuerza de mujer o para el mundo acoge, que las han dejado a cero. O para también Cáritas. Y, sin embargo, nos dicen –que ya os adelanto que nosotros en el pleno de mañana vamos a votar que no–, nos dicen desde el mal llamado equipo de gobierno, que son tres equipos los que hay aquí en la ciudad de Linares, nos dicen que es que, bueno, que eso lo va a subsanar el presupuesto municipal. Fijaos, solo aparece en el presupuesto municipal cuatro mil euros para Cáritas. Le estaba dando la Junta a Andalucía, antes le daba diececho mil euros y en el último presupuesto le daban catorce. Y le va a dar el ayuntamiento de Linares cuatro mil euros. Que, por cierto, esos cuatro mil euros entenderéis que se retraen de a cualquier otra partida de las que aparecían en el presupuesto municipal antes. Y para la ayuda a las asociaciones de mujeres también dice que lo vamos a sostener con las ayudas municipales. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con que haya subvenciones municipales para las asociaciones feministas de Linares. ¿Cómo vamos a estar en contra de eso? Pero que el ayuntamiento de Linares, que, por cierto, le va a dar una cantidad también muy inferior a la que le daba la Junta de Andalucía, es que tiene que cubrir lo que la Junta de Andalucía no hace, es una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica de lucha contra la igualdad y de lucha contra el feminismo. Y como el partido que sustenta al equipo de gobierno de aquí de Linares es el partido de Ciudadanos, al mismo tiempo sustentado por el partido que se quedó segundo en las elecciones, que fue el PP, que no quiso la alcaldía, porque obviamente manifestó que eran incapaces de tener la alcaldía y por eso le daban la alcaldía al tercero. Y el tercer partido, que es la pata verde de la derecha aquí en Linares, que es el partido de las nuevas generaciones de la derecha, que es CILU, pues quieren sustentar de esa manera a un discurso que es absolutamente insostenible, que es que tienen una política igualitaria. Ya lo anunciamos y mañana lo veréis en el pleno. Hay cero euros de lucha contra la violencia de género en el presupuesto municipal. Se ha eliminado la partida contra la violencia de género. En dependencia, más de 300 personas en Linares han dejado de recibir la atención a dependencia. Por lo tanto, una auténtica barbaridad. Ya para ir acabando, yo lo que me pregunto es qué es lo que está haciendo el equipo de gobierno de aquí de Linares frente a esos recortes que hemos sufrido en la ciudad de Linares, frente a esos castigos. En próximos días vamos a anunciar, además, un nuevo castigo que hemos sufrido, que han eliminado uno de los servicios del juzgado de Linares. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el equipo de gobierno? Pues tapar las desvergüenzas de la Junta. Tapar las vergüenzas que la Junta de Andalucía tiene en la ciudad de Linares. No reclama lo que a Linares le corresponde. El otro día lo vimos en el pleno. Nosotros votamos a favor de reclamarle al Gobierno del Estado el que en el futuro presupuesto estuviesen recogidas las partidas necesarias para la ITI de la provincia de Jaén. ¿Y qué hicieron ellos cuando nosotros les reclamamos que votasen a favor de una cuestión estrictamente necesaria, como la reapertura completa de la oficina liquidadora? Justificar lo que le habían enviado en una lata desde Sevilla. Aquí decir cuestiones que no eran ni siquiera relacionadas con Linares, porque no se utilizaron ni siquiera la palabra Linares en una sola de sus intervenciones, y votar en contra. Votar en contra de los linarenses. Votar a favor de que se supriman servicios en Linares. Ahora, cuando se acaben los planes de empleo de la Junta de Andalucía, por cierto, planes de empleo que venían heredados del Gobierno socialista. ¿Qué va a suceder? Pues que se van a incorporar 300 personas a la lista de desempleo de Linares. Ya ha salido la encuesta de la EPA hace dos días y se habían incrementado en 400 personas a los desempleados en Linares. Pues 400 más 300, ya tenemos 700 personas más que engrosan la lista de desempleados. Y, finalmente, una cuestión que creo que es importante y aprovechar que está aquí el presidente de la Diputación y que, precisamente, en este mandato en la Diputación hay una orden por parte de la Presidencia y, además, hay una partida presupuestaria de la lucha contra la despoblación en la provincia de Jaén. Pues, Paco, nosotros somos víctimas también de la despoblación. En los últimos dos años hemos perdido cerca de 3.000 habitantes en la ciudad de Linares. Somos el municipio de la provincia que más pierde en población. Pues, algo tendrá que ver la gestión del equipo de Gobierno, la promesa de los 600.000 puestos de trabajo que se iban a crear, de los cuales de los 600.000 los corresponden en base a la población y en base a la porcentaje 7.000 aquí en la ciudad de Linares, Paco. Y no se han creado ni un puesto de trabajo, ya te lo he dicho. Se han perdido cerca de 700 puestos de trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos esperamos del equipo de Gobierno? Pues, desgraciadamente, nos esperamos poco, muy poco. ¿Qué nos esperamos de la Junta de Andalucía? Pues, desgraciadamente, poco, muy poco. Pero yo sí que lo anuncio desde aquí, con absoluta transparencia. Que sí nos esperen a nosotros, porque nosotros vamos a estar al lado de los linareses y las linareses que más necesitan a las Administraciones. Y para eso, contamos con el Gobierno amigo de la Diputación Provincial, pero también contamos con el Gobierno amigo del Gobierno de España, con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya está gobernando, como sabéis, desde hace algunos días, pues, no en funciones, sino con todas las de la ley. Lo que nosotros veníamos diciendo hace tiempo, ¿no? Y lo ha dicho el presidente del PP de Granada, ¿no? Cuando ha denunciado públicamente el que el Ayuntamiento de Granada, en manos de Ciudadanos, fue moneda de cambio con el Partido Popular para gobernar en otros lugares de España. Y no tengáis la menor duda, Linares, el Ayuntamiento de Linares también fue moneda de cambio para que el Partido Popular gobernara en otros lugares de España. Si no, no es lógico que la tercera fuerza política en aquellas elecciones sea quien ostente la alcaldía en este municipio, ¿no? En la ciudad de Linares. Por eso, para nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, las elecciones no se trabajan las últimas tres semanas o las últimas cuatro meses. Nuestro objetivo, y esa es la tarea que estamos haciendo en Linares y en otro sitio donde estamos en la oposición, es trabajar por los hombres y mujeres de nuestro municipio, para cuando llegue el momento poder mirar a los hombres y mujeres, en este caso de Linares, a la cara, a la cara, porque hemos estado trabajando desde el Gobierno o desde la oposición. Y hoy este encuentro, esta jornada de trabajo intensa, coincide, como bien decía Dani, pues prácticamente con los trece meses, casi trece meses de gobierno de las derechas en Andalucía. De gobierno de las derechas en Andalucía, apoyado por la ultraderecha. Y hablamos también de que han sido por cerca ya de ocho meses los que hacen que se celebraron las elecciones municipales. Ya han pasado casi todo este tiempo, ¿no? Y son fechas, días, horas, que nos está dando un ejemplo de cómo va a ser esta legislatura. Un año y casi un mes más de la llegada de Moreno Brilla a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y estamos haciendo evaluación, pero no estamos haciendo una evaluación para hacer oposición. No queremos hacer oposición. El Partido Socialista no quiere ser la oposición del Gobierno. El Partido Socialista en Andalucía quiere ser el partido que defienda a los andaluces y a las andaluzas, el partido que defienda los servicios públicos de calidad en Andalucía. Porque este algo más de año que acaba de pasar, hemos podido comprobar cómo ha sido la gran estafa del Partido Popular a los andaluces y a las andaluces. Con la connivencia, con la colaboración de Ciudadanos y con el apoyo necesario de la ultraderecha de Vos. Pero ha sido la gran estafa para Andalucía, ha sido la gran estafa para Linares. Porque han incumplido todos los compromisos que habían adquirido a lo largo de este periodo, de estos casi 13 meses de legislatura. Y hemos podido comprobar que todo aquello que decían cuando estaban en la oposición se ha convertido en humo. Que estaban engañando a los linarenses como han engañado los jianenses y holandaluces sin pudor alguno. El hoy presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, Juan Manuel Moreno Bonilla, visitaba Linares para engatusar con promesas de las que hoy no se acuerda. Se ha olvidado por completo el timo de la estampita. Miren, Dani ha hablado de algunos temas que yo quiero poner énfasis y reiterar, ¿no? Porque nos parece especialmente importante. Aquí se ha utilizado a lo largo de muchos años el drama del desempleo con fines electoralistas. Se ha jugado con la necesidad de la gente. Y es verdad, y lo reconocemos, que hay cosas que posiblemente no hayamos hecho lo suficientemente bien. Que no hayamos tenido diligencia a la hora de ejecutar determinadas cosas que eran necesarias para Linares y también en otros sitios de Andalucía, ¿no? Pero jugar con el desempleo, con la miseria de la gente, es duro, ¿eh? Y nosotros habrá cosas que no hemos hecho bien, pero la gente de Linares sabe que cuando se presentó el problema de Santana, quien resolvió, quien resolvió una situación dramática para miles de familias en Linares fue el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Con un instrumento que fueron los expedientes de regulación de empleo, que sin lugar a dudas hubo errores de control, pero que le digan a las familias de Linares que el expediente de regulación de empleo fue un instrumento para recolocar a Socialista. Los 2.000 que hay en Linares acogido esta ayuda, todos son del PSOE, todos nos votan. Vosotros los conocéis, tendréis familiares, amigos, vecinos. Por lo tanto, insisto, hay cosas que no hicimos lo suficientemente bien. Pero si hay algo de lo que yo personalmente siento orgulloso y satisfecho fue de haber abordado un tema crítico para Linares, que es la situación de Santana Motor y resolver el problema a miles de familias que tenían un escenario complicado, con mucho esfuerzo, con mucha lucha por parte de los trabajadores y las trabajadoras, que también forzaron al Gobierno de Andalucía, que no fue fácil. También con gestión desde los socialistas de Linares y, por supuesto, de los socialistas de Jaén. Pero han jugado con el empleo y con la necesidad de la gente, ¿no? Decía Dani, cuando Moreno Bonilla, que ayer reconoció, a los 13 meses, ayer reconoció en Sevilla que no va a cumplir su promesa de los 600.000 empleos que iba a crear en Andalucía, una parte importante para la ciudad de Linares, una parte importante para la provincia de Jaén. Es un ejemplo de lo que ha sido jugar con la necesidad de la gente. Y ahora no tiene pudor ninguno diciendo que no, que no va a conseguir, que no va a… Bueno, ahora que está de presidente, ¿no? O también el plan que prometió el Partido Popular de reindustrialización para Linares. Falso. Hoy no hay nada. Han aprobado ya dos presupuestos que no acaban de llegar, que aprobaron dos presupuestos. El presupuesto del 2019 y el presupuesto del 2020. cero euros para ningún plan de reindustrialización para Linares. Se llenaban la boca hablando de paro y hoy no quieren saber nada de este tema, ni en Linares ni en la provincia de Jaén. Se les llenaba la boca del puerto seco, que tiene que ser inmediato. Falso. Después de dos presupuestos no hay ni rastro del puerto seco de Linares. El Gobierno socialista de Andalucía adquirió los terrenos. El Gobierno socialista de Andalucía hizo el estudio funcional y no pudimos avanzar más porque era fundamental la conexión al jacier a Bobadilla, que el Partido Popular de Rajoy ninguneó, si queríamos que tuvieran una viabilidad, el puerto seco de Linares. Nada, absolutamente nada de lo que dijo. Iban a revitalizar el parque de Santana. Lo único que hemos sabido es que van a ejecutar el anillo eléctrico que nos dejamos nosotros licitados o para ejecutar. Pero es que no han sido ni siquiera capaces de resolver. Gente que estos dispuestos a instalarse en las naves de Santana, ¿instalarse en las naves de Santana venir de fuera? O gente que está dentro, que quiera ampliar, no han sido capaces ni siquiera de dar respuesta a esas necesidades, ¿no? El CISPI, que es verdad, que nosotros teníamos que haberlo dejado abierto y funcionando. Hubo problemas legales que no pudieron hacerse. Bueno, pues ya llevan 13 meses y el CISPI sigue exactamente igual, en la misma situación, con una diferencia, que el CISPI fue una inversión que hizo el Gobierno de Andalucía, el Gobierno socialista de Andalucía. Seguimos pendientes del ramar Linares-Badollano y su conexión con la vía Madrid-Cádiz. Seguimos pendientes. Se dejó ejecutándose una parte del trazado que daba la conexión ya resuelta técnicamente con Santana y, por supuesto, el entronque con el eje Madrid-Cádiz, resuelto con Adif. Tampoco. Tampoco hemos visto que… Sí, lo anuncia y vuelven a anunciarlo. Pero los 13 meses que han pasado, es que ya han pasado 13 meses casi, no hay ni rastro ni rastro de esta conexión que es fundamental, ¿no? Hablamos de un Gobierno de Andalucía dañino para Linares, dañino para la provincia de Jaén, a quienes el Partido Popular y el Gobierno del Pacto, el Gobierno de Perdedores, ha abandonado a Linares y ha abandonado a la provincia de Jaén. Lo decía Dani, ¿no? Cástulo es uno de los lugares de más visitas de la provincia de Jaén. Y desde la Diputación Provincial éramos conscientes y somos conscientes. Por eso estamos invirtiendo año tras año en proteger lo que se saca. Lo hicimos con el Gobierno de Susana Díaz y lo estamos haciendo ahora con el Gobierno de Moreno Bonilla. Pero su Gobierno de Susana Díaz y de Griñón y de Chávez invirtieron. Bueno, que alguien me diga en 13 meses un solo euro que el Gobierno de Andalucía de las derechas haya destinado a Cástulo. No miles, no, o cientos, no de miles, no, un euro. Un euro, solamente un euro que hayan destinado en casi 13 meses de Gobierno a Cástulo. Mientras la Diputación seguimos inyectando, porque somos conscientes de lo que supone Cástulo para la provincia de Jaén y, por supuesto, lo que supone Cástulo para la ciudad de Linares, un sitio de referencia principal, junto con el Museo del Arte Ibérico, en la ruta del mundo íbero en la provincia de Jaén. Y, por supuesto, no solamente no han invertido, no han llegado más fondos, sino que Linares está padeciendo de manera singular los recortes del Gobierno de Andalucía. Esos recortes que hablaba Dani, ¿no? Recortes en la supresión de unidades escolares, los niños y niñas que han estado más de tres meses sin comedor, las oficinas liquidadoras de la agencia tributaria, que se lo decimos, que dicen que no, pero con un nivel de descaro, de verdad, que es difícil. Yo lo he intentado, ¿eh? Pongo dentro de un espejo e intento, pero no lo consigo. Le acabamos de entregar una fotocopia, seguro que ustedes lo obtendrían, pero hemos querido darle una copia, ¿eh? Boletín de oficina de la Junta de Andalucía, del 20 de diciembre del año 19. Página 354. Oficina liquidadora 2019, suprimidas. Nueva oficina de información, asistencia y comprobación a las que tienen kilos vecinos. Aparecen, las de Jaén y dice, suprimidas Alcalá la Real, Anduja, La Carolina, Huelman, Cazorla, Linares, Mancharreal, Martos, Baeza, Orcera y Villacarrillo. Dice el Partido Popular que es mentira. Vamos a hacerle caso al Partido Popular y a ciudadanos de que es mentira. Pero si es mentira, mienten. Mentir utilizando los bojas ya tiene que ser hasta delito, ¿no? Esto no es una fotocomposición. Esto es una fotocopia. Lo único que no es original es el color amarillo que hemos querido distinguir los municipios de Jaén afectados, ¿no? Por lo tanto, Linares, Linares, se ha quedado sin oficina de liquidadora. Con la connivencia y sin levantar un solo dedo ni del Partido Popular ni de Ciudadanos a la decisión que ha adoptado el Gobierno de las derechas en Andalucía. Y ya el colmo de los colmos es, como decía Dani, yo lo he dicho varias veces, hay que darle un GPS a estos del Partido Popular, de la provincia. Es que no saben dónde están los pueblos de Jaén. Bueno, que no han cogido y mandan a los vecinos y vecinas de Linares, lo mandan como oficina de referencia de asistencia y comprobación a Martos. Cuando la Carolina está, ya que no me la quitas, bueno, pues a la Carolina, ¿no? Hago menos kilómetros. A Martos. Pero no es Linares, Dani. Es que la oficina de Cazorla, que se ha cerrado también, a los de Cazorla, a los de Cazorla lo mandan también a Martos, que tienen que pasar por Úbeda para ir a Martos, ¿eh? Salvo que se vayan por Granada o suban a Barcelona. Así que los de Cazorla, los de la comarca de Cazorla, que pasan todos por Úbeda, no. La oficina de su de referencia es la oficina de Martos, que les pilla más lejos. Eso no es política afición. Esto es el boletín oficial de la Junta de Andalucía, ¿no? Como decía, pues también el colectivo de mujeres, la asociación de mujeres, que tan magnífica labor está realizando en general en la provincia de Jalín, pero de manera especial en Linares. En Linares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ese hachazo, hachazo, es porque se lo ha condicionado el voto de Vox? ¿Es por eso? ¿O es porque han visto que los resultados de Linares no son los resultados que le viene bien a ellos, no? O, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el mercado de Santiago? ¿Qué ha pasado? ¿Os acordáis cuando vinimos a dar la cara aquí, cuando se cayó? ¿Os acordáis un acuerdo entre la Junta de Andalucía, una acción más inmediata que era colocar la estructura que lo protegiera, que lo financió y pagó la diputación el 100% mientras la Junta de Andalucía se comprometió a actuar en, bueno, ¿qué ha habido? En 13 meses, ¿qué ha pasado de gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía? ¿Dónde estaban aquellos 120.000 euros que de manera inmediata iba a poner el gobierno de Andalucía, no? O, por supuesto, la situación en la que vive la sanidad en general en la provincia de Jaén y, de manera particular en Linares, ¿no? Dice el presidente de la Junta, ayer en la inauguración, antes de ayer, del hospital de Cazorla, un hospital, por cierto, que dijo que era magnífico, súper moderno y nosotros allí contentos, ¿no? Porque le hemos hecho gobierno socialista, independientemente de quién lo hayan inaugurado, como todos los centros hospitalarios de alta resolución de la provincia de Jaén. Da igual que hablemos del de Andújar, del Caudete, de Segura, de Alcalá o el de Cazorla. Financiado, 100%, aquí han tenido la suerte de poder inaugurarlo ayer. Y decía el presidente que han destinado más de 700, casi 900 millones más que había en años anteriores. Vamos a dar por bueno de que tenga razón. Pero si han metido 900 millones de euros más, la lista de espera hay que esperar más. ¿Hay menos médicos? ¿Hay menos enfermeros? Una de dos. O es mentira o habrá que preguntarle quién se ha llevado los 900 millones de euros, si es que de verdad lo han ejecutado. Podemos revisar con la propia ITV, ¿no? De Linares. Algo de verdad que hay un objetivo fundamental, que no es otro, que funcione mal un negocio que no puede funcionar mal, porque estamos obligados, que eso no es voluntaria. Hay que ir. Y cada uno con nuestro coche. Y si eso funciona mal, como está funcionando mal ahora, no es… Es porque forma parte de una estrategia política. Y es funcionar mal para privatizarlo y que ellos, quien ellos quieran, puedan ganar dinero a través de la ITV, ¿no? Y Linares también tiene ITV, ¿no? ITV. Y lo mismo podemos hablar del, insisto, de la situación del hospital de Linares, ¿no? Por eso, y voy terminando, cuando hablamos de cambio, el gobierno del cambio en Andalucía, ¿verdad? Un gobierno del cambio a peor. Por eso, desde el Partido Socialista no vamos a hacer una tarea de oposición al gobierno de Andalucía. Nuestro objetivo no es hacer oposición. Nuestro objetivo y a lo que nos vamos a dedicar es a defender a los andaluces y a las andaluzas de este ataque brutal del gobierno de la derecha en Andalucía. Los andaluces y las andaluzas. Vamos a defender desde el PSOE los servicios públicos de calidad de Andalucía, con deficiencia de algunas cosas que seguro se podrían hacer mejor en nuestra sanidad y en nuestra educación. Pero la educación pública en Andalucía ha sido una educación ejemplar, pionera, con gratuidad de libros de texto, con puesta en marcha de comedores escolares, aulas matinales, casi gratuidad para la matrícula de nuestros universitarios, financiando el 99% de su matrícula. Por esto, vamos a defender esos servicios públicos y, por supuesto, vamos a poner blanco sobre negro. ¿Qué seguimos haciendo desde las Administraciones gobernadas por los socialistas en la provincia de Jaén? Me refiero a la diputación, con muy pocos recursos, con muy poco dinero, pero que somos capaces de dar respuesta, dar respuesta a demanda de nuestros pueblos. Y es verdad que competencialmente casi nuestras prioridades deben ser los municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero nosotros en Linares estamos realizando grandes inversiones. Ustedes las conocen perfectamente, me van a permitir que repase algunas, ¿no? Como la inversión en la ampliación de la planta de residuos del Guadiel, que está aquí en Linares, el gran esfuerzo inversor que hemos realizado. El otro día tenía la oportunidad de entregarle resoluciones de ayudas del 25% de los costos laborales durante dos años. Si el 25% de esos nuevos trabajadores de CAF, Santana, de Linares, Biodiesel, la diputación provincial vamos a financiar el 25% durante dos años de las nóminas y de los seguros sociales. La inversión en el vivero de empresas tecnológicas 4.0, como decía Dani, la inversión en Cástulo, en los Juegos Ibero-Romanos y en el viaje al tiempo de los Ibero en general. Los 100.000 euros del torneo de ajedrez, del Campeonato de España de ajedrez que se celebra en Linares, que no es de ahora, ¿eh? Que llevamos mucho tiempo financiando el torneo, el Campeonato de España de ajedrez que se celebra todos los meses de agosto en Linares. La nueva oficina de recaudación, que tuve oportunidad de venir a su inauguración o ayudando al ayuntamiento con dinero, que parte de los dineros de los planes provinciales lo están dedicando a que se haga la limpieza de los colegios o el acondicionamiento y mejora de la carretera de Girebaile, que también lo hemos hecho desde… Y vamos a seguir haciéndolo, ¿eh? Vamos a seguir haciéndolo y los presupuestos del año 2020 que acabamos de aprobar, también próximos a 14 millones de euros, los que van a llegar a Linares desde la Diputación Provincial, ¿no? Por eso, y termino, y termino, lo que queremos trasladarle es que no vamos a parar de defender Andalucía, de defender los andaluces y las andaluzas y de defender los servicios públicos de calidad, de calidad que hemos tenido y queremos seguir teniendo en Andalucía. Que no estamos dispuestos a permitir, y vamos a dejarnos la piel, para que los amigos de la derecha ganen dinero con los servicios públicos, mientras los andaluzas pierdan servicios públicos en Andalucía. No vamos a permitirlo y vamos a dar la batalla hasta el final. Y quiero terminar, ahora sí, bueno, preguntando, preguntándole al equipo de Gobierno, al alcalde, al resto de miembros del equipo de Gobierno, especialmente del Partido Popular y del Ciudadanos, que dónde han estado, que dónde han estado durante este 13 meses. ¿Dónde han estado? Que no están haciendo lo que tiene que hacer un alcalde, que es defender su municipio, que es defender su ciudad, que es defender los intereses de los hombres y mujeres de Linares, de Linares. Que no estamos los ayuntamientos ni lo vamos a hacer para supir lo que competencialmente es de ellos, del Gobierno de Andalucía, y que ahora pretenden echarlo a las espaldas de los ayuntamientos. También preguntar a algunos y algunas, muy conocidos en Linares, que se tiraban en la calle y se arrancaban, se daban golpe en el pecho defendiendo a Linares. ¿Dónde están? Lo dijimos, alguno está claro cuál era incorporarse a la lista electoral legítimamente para intentar incorporarse a la política, que es legítimo, ¿no? Pero por eso, y me consta, porque hablamos con mucha gente en Linares, que se han visto manipulados, utilizando la necesidad y la mala situación que se encontraban aquellas familias, ¿no? Pero lo mínimo es reclamar. Y nosotros reclamamos al Gobierno de Andalucía en su día, os acordaréis, ¿no? O sea, ya se llevan mal con… No, reclamamos a Andalucía. Le reclamamos a Zapatero, el plan activa Jaén. Le reclamamos a Rajoy. Y ahora le estamos reclamando, reclamando a Pedro Sánchez, porque pongan el dinero que tiene que poner para la lista. Ayer hubo una nueva reunión del Grupo Parlamentario con Adif. Hoy ha habido una reunión del Grupo Parlamentario con Renfe, porque nos da igual quien esté en Madrid, quien esté en Madrid. Vamos a defender del Partido Socialista a los andaluces y a la andaluza, y en este caso a los jienneses y a las jienneses. Porque entendemos que para eso está, para eso nos han votado los hombres y mujeres de esta tierra. Esta disposición de los 97 alcaldes y alcaldesas de la ciudad de Linares y de la provincia de Jaén, y hablo con todo y a su disposición de todo. Y, de hecho, he hablado de las inversiones de la Diputación de Linares y podría hablar de la inversión de la Diputación en los 97 municipios. Las reglaciones son las que tienen que haber entre las dos Administraciones de lealtad. Y el alcalde de Linares sabe que tiene una administración para trabajar con él, por Linares. Así se lo hice llegar el día que visité Linares, ¿no? Y, de hecho, habrá podido ustedes comprobar que no ha habido ninguna crítica desde el Ayuntamiento de Linares hacia la Diputación Provincial. Nosotros estamos dispuestos. He puesto dos ejemplos, ¿no? Vinimos a entregar dos resoluciones a CAF y a Linares Biodiesel, ¿no? Que, por cierto, ya se lo dije a ustedes, ¿no? El día que nos acompañaron fue una grata sorpresa, ¿no? Una grata sorpresa cuando… Vi CAF cuando vi más de 100 ingenieros trabajando en Linares. Porque Linares Biodiesel había ido con anterioridad porque ya le habíamos dado otra ayuda para el empleo, ¿no? Pero me sorprendió CAF cuando pude comprobar que más de 100 ingenieros de Jaén en Linares estaban resolviendo, pues, problemas puntuales de trenes en Edimburgo o en Australia y que se estaba resolviendo desde Linares. De verdad, me sorprendió gratamente. Por lo tanto, las relaciones son como cualquier ayuntamiento de la provincia, evidentemente es más grande y estamos a más disposición para trabajar conjuntamente y nadie podrá decir que no hay contacto cada vez que nos haya más. Otra cosa es que se llame más o que se llame menos. No hay… Y, de hecho, fue la segunda ciudad que visité una vez que tomé posesión como presidente de la Diputación Provincial. Si no recuerdo más, estuve en Larva, que era el pueblo más pequeño… No, en Larva, en Huesa, estuve en Huesa y luego después me visité Linares, ¿no? Si ustedes conocen mejor que yo a Linares, los hombres de Linares y mujeres de Linares, ustedes conocen y les ponen cara perfectamente. ¿Ha pasado… ¿Había ningún problema Linares o dónde están? Yo digo no como colectivo, gente. Gente, ¿no? Y vimos y hemos podido comprobar gente que ha formado aquella plataforma, que han dejado de formar parte de esa plataforma o no para incorporarse a listas políticas legítimamente. Pero yo lo que me pregunto es dónde están ahora. ¿Dónde están? Han pasado 13 meses. Les voy a decir unas cuantas veces esta tarde, ¿eh? Casi 13 meses de gobierno de Andalucía. Más de un 25% de la legislatura. Ha pasado ya. Es que ha pasado todo ese tiempo. Es que se han aprobado dos presupuestos de la Junta de Andalucía, año 19 y año 20. Año 19 y año 20. Claro, cuando escuchamos al Partido Popular, cuando gobernaban en España y hablaban de inversiones, nos ponían como inversión las pensiones. Claro, y ahora hablamos… Como inversiones, la ayuda a jóvenes agricultores. Vamos, eso nunca se ha contemplado como inversión, ni cuando estábamos nosotros, ¿no? Ahora utiliza… No, es que hemos… Usted no. Por lo tanto, yo no quiero… Yo, en general… Gente que legítimamente optó por ese instrumento para situarse políticamente y tener alguna oportunidad en política, ¿no? Es legítimo y entenderlo, ¿no? Pero que ustedes… No hace falta que yo diga nombres. Ustedes los conocen perfectamente a unos y a otros. Si fueran de vez más, se lo decía yo, pero estamos hablando de Linares. Ustedes los conocen mejor que yo. ¿En 13 meses ustedes han escuchado la plataforma a hablar de la Junta? 13 meses, ¿eh? Por eso me sorprende, ¿no? Es que yo no lo he escuchado. Pues no veo todos los medios, ¿no? Pero tampoco me consta que aquí hayan salido manifestándose por la defensa de la sanidad, de la educación, por los comedores que se han cerrado, por qué pasa con Santana que lleva sin haber movimiento, qué pasa con el cispí que sigue cerrado. Es que no lo he visto. Yo me imagino que yo creía que no existía, ¿no? Ustedes sabrán si existe o no existe. Yo no tengo conocimiento.